hola mi hermosa familia bienvenidos a esta semana en mcps es que estamos comenzando un nuevo ciclo escolar 2024-2025 y lo queremos hacer de una forma única aquí en wheaton de hecho estaremos celebrando nuestra feria de regreso a clases el sábado 24 de agosto en el centro comercial westfield wheaton de 10 de la mañana a una de la tarde mire familia este evento no se lo puede perder porque es gratis y tenemos muchas actividades escuche esto tendremos información de organizaciones que ofrecen ayuda a la comunidad equipos de mcps para ofrecerles apoyo antes de que comiencen las clases inmunizaciones gratuitas actividades con bomberos clases de zumba y las sorpresas del equipo de transportación y ahora que estamos hablando de transportación recuerde que tenemos 6 de nuestras escuelas que estarán brindando transportación gratuita para este evento para que usted pueda llegar aquí sin ningún problema así que aproveche y no se pierda este evento el sábado 24 de agosto de 10 de la mañana hasta una de la tarde recuerden mis familias que regresamos a clases el 26 de agosto así que esta feria es el momento perfecto para prepararse y hablando de prepararse ya tenemos el listado de las rutas de transportación para el regreso a clases los puede encontrar a través del enlace que tenemos en pantalla ahí va a encontrar todas las transportaciones de las escuelas tan pronto comiencen las clases así que utilice ese enlace ya la invitación está hecha saben que espero verlos aquí en la feria de regreso a clases el sábado 24 de agosto pero no olviden que comenzamos clases el 26 de agosto así que espero que estén listos y nos acompañen en las redes sociales bajo mcps en español yo soy di losada y gracias por acompañarme